Compañera, y muy buenos mediodía y tardes a las queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. Bendita, digna, soberana, siempre, siempre libre y llena de fe y de amor. Queremos saludar a la familia del compañero Teatino Santana, destacado militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, periodista distinguido, quien fue reconocido con todas las condecoraciones y reconocimientos que se entregan a los buenos, a los mejores, a los fieles, a los leales, a los que luchan siempre. Teatino Santana Flores, en la voz de Nicaragua, en la radio, ya en la radio Sandino, fundador de distintos espacios de noticias. ¿Cómo despedir a Teatino Santana sin una institución en el periodismo radial nicaragüense? Difícil, pero bueno, esa es la vida. Nos conocemos, nos queremos, luchamos, aprendemos y nos despedimos. Nos toca orden de la independencia cultural Rubén Darío, orden Rigoberto Cabeza, orden Luis Alfonso Velázquez Flores. Se están llevando a cabo sus honras fúnebres en Sierra de Paz y fue llevado a su lugar de trabajo, Radio Sandino, donde sus compañeros le recibieron y se despidieron con mucha emoción. Despedimos a Teatino y con Teatino a un militante honroso de la causa sandinista, siempre en su trinchera, siempre luchando, siempre victorioso. Como victorioso es todo el pueblo nicaragüense que sabe de lucha y de honor. Hoy estamos también recordando que se celebran en Matagalpa, un aniversario más de fundación y que hay un encuentro que se da todos los años, festival de moto. Motofest 2024, llegan motorizados de todo Centroamérica, de Colombia, Ecuador, Panamá, México y de todos los municipios del departamento. El club de motorizados Chitos Matagalpa, el movimiento deportivo juvenil, Alexis Arguello, la alcaldía, la alcaldía de Matagalpa, IND, organizando este festival donde participan más de mil motorizados. Llegaron hoy desde la Federación Rusa, desde la Federación de Rusia a participar, por ejemplo. Y bueno, hemos también enviado a todos los medios el programa de actividades que entre el 2 y el 18 de febrero se va a realizar celebrando el 162 año de la ciudad de Matagalpa. Luego tenemos desde nuestra Policía Nacional, Segunda Comisaría de la Mujer, en Diría, número 289, y Unidad de Seguridad Ciudadana en San José de Bocay, Departamento de Ginoteca. Estamos entregando viviendas en Nueva Guinea, Lóvago, Matagalpa, Somoto, El Coral, Ciudad Arillo y calles adoquinadas en Somoto, caminos, canchas, parques, sistemas de agua potable, mejoras en la planta de agua potable de San Juan del Sur, tan visitado. El INTA suscribió hoy un convenio de tres años con el Centro Copia de Agricultura de Corea, proyecto ajonjolí y proyecto para mejorar la alimentación del ganado bovino. También un encuentro con productores para presentar nueva variedad de arroz de secano. Eso también está realizándose el día de hoy. Hoy hemos dado a conocer las 55 recetas de nuestra exquisita gastronomía que se estarán presentando el sábado 3 de febrero en el Centro Técnico Especializado en Gastronomía Nicaragüense, Nelly Flor de Pino, a la que siempre recordamos con cariño. Gran artista de la cocina nicaragüense. Ahí tenemos compañeros, compañeras, el recetario que va a ser presentado. Son recetas que han ganado en los concursos nacionales, municipales, departamentales de gastronomía. Exquisita comida nicaragüense. El Ministerio de Educación nos seguimos preparando para instalar este fin de semana que viene todo el año ciclo escolar. Vamos a estar transmitiendo desde Bilwi, desde Matagalpa y desde aquí de Managua, en simultáneo inaugurando este otro ciclo bendiciones y victorias. El Centro Técnico Ariel Darce de Managua está mejorando sus instalaciones y también la Escuela Hotel Casa Luxemburgo después de seis años de funcionamiento ha formado a 11.500 protagonistas, esto lo informa Inatec. Tenemos festivales, mercaditos campesinos y ferias de la economía familiar en todo el país este fin de semana. Y entregamos 2.500 títulos la próxima semana, también en todo el país, y hoy 560 en Managua, títulos de propiedad, Ciudad Sandino, Camua, Patelí, Calta Gracia, Estelimo, Yogalpa, Conayla y Nueva Genera. La estrategia del INTUR para Semana Santa y Pascua en Nicaragua será presentada en los próximos días. Bien, lo hemos circulado agradeciendo la importante contribución en la presentación de nuestras tradiciones del querido compañero investigador y promotor cultural infatigable Wilmore López. Será presentada en los próximos días. También hemos dado a conocer el Plan Nacional para el Combate a los Incendios Forestales de Maleza, vamos a estar comentándolo el día de mañana, Usura Acero, entrega créditos a 1.000 protagonistas, 265 grupos solidarios y entregamos energía también, iluminación pública en la Vía Bosco Monge de Masaya a 6.000 hermanos y hermanas e inauguramos en Las Crucitas, sector Santo Domingo, del municipio de Niquinomo, Masaya, energía eléctrica en la comunidad y en los hogares. Ferias de salud, 1.200 en 1.795, 1.800 barrios y comunidades atendiendo a 110.261 familias en todo el país. Hay clínicas móviles entre el 29 de enero y el 4 de febrero, también brindando atención en salud preventiva, curativa a 36.000 familias que habitan en 343 barrios y comunidades. Luego tenemos compañeros, compañeras, también la atención que se da en el plan de lucha antiepidémica y bueno, adelante con todo lo que hacemos para promover salud y vida buena. Así estamos compañeros, compañeras y vamos adelante, siempre con fe, con confianza en Dios, siempre creando ese porvenir de todos por el bien de todos. Vamos adelante, compañeros, compañeras, siempre más allá. Abrazo grande.